Está en juego dos cosas este domingo. La primera es definir candidaturas. Nuestra lista es un equipo que tiene experiencia legislativa, que tiene experiencia ejecutiva, que tiene militancia, que estas recorridas calle por calle, casa por casa, barrio por barrio, no es la primera vez que lo hacemos. En el caso particular de quienes somos más jóvenes en la lista, venimos desde la juventud peronista. Y lo segundo es empezar a definir qué Argentina queremos. Hubo una confianza en 2019, creemos y queremos que esa confianza se va a renovar. Nos ha tocado pandemia, nos ha tocado sequía, nos ha tocado el endeudamiento terrible que nos dejó el gobierno de Macri. Bueno, frente a eso, Agustín Rossi junto a Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, proponen salir hacia adelante, han gestionado, trabajan a diario en tomar medidas que puedan ir resolviendo los problemas de los argentinos y argentinas, y eso está en juego también este 13 de agosto. La experiencia y las ganas están. Totalmente la experiencia, en el caso de Juan Carlos y mío, ya fuimos legisladores, fuimos diputados nacionales, presidimos comisiones. En mi caso particular me tocó ser legisladora opositora, que creo que eso también es una experiencia para este nuevo contexto político que tiene nuestra provincia. Y bueno, la esperanza también, la esperanza de un futuro mejor para todos y todas, la esperanza por el ejercicio pleno de los derechos, que de eso también se trata la democracia, más a 40 años.